Colombia está pasando por un buen momento y le estamos dando soluciones al mundo. ¿Cómo hacer para que todos sintamos este nuevo buen momento de Colombia? Ese es el reto que tenemos entre manos. Un país que renace necesita una imagen que renazca con él. Una imagen que reúna todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional e internacional para rectificar la imagen negativa y construir juntos una imagen positiva. Y encontramos una gran fortaleza en la megadiversidad, entendida como la riqueza natural, humana, ambiental y cultural. Tenemos muchas regiones, muchas culturas, muchos acentos y dialectos, muchos paisajes y climas diferentes. Para ir a la vanguardia del marketing territorial, utilizamos figuras geométricas que representan nuestras regiones y a través de colores acentuamos mensajes claves del país. El verde refleja las montañas, los valles y los llanos. El violeta evoca la variedad de nuestras flores, especialmente la orquídea, símbolo nacional. El amarillo, el sol. Los minerales, la energía. El azul muestra la riqueza de nuestros ríos, mares y lagos. Y el rojo, el tesón, talento y calidez de nuestra gente. Uno de los grandes hallazgos de esta nueva imagen es la forma como se decidió presentar la marca Colombia para que fuera más impactante visualmente. Y lo hicimos utilizando el código internacional alfabético ISO-CO, el mismo que nos identifica globalmente desde 1974. Este simple ejercicio, además de facilitar nuestra recordación y diferenciación, nos hace ver modernos, innovadores, digitales y muy contemporáneos. Y hablando de megadiversidad, la imagen debe tener la capacidad de adaptarse. Por eso nuestro logo no puede ser rígido e intocable. Para lograrlo, creamos un sistema gráfico que denominamos geometría creativa. Un sistema que se transforma de acuerdo con lo que necesitemos comunicar, donde todos los mensajes tienen cabida. La música también es fundamental para comunicar diversidad. Al igual que nuestra imagen, la hicimos flexible en géneros, en ritmos, en instrumentos. El mundo está buscando nuevas experiencias. Los industriales quieren nuevos socios. Los inversionistas buscan nuevos mercados. Los turistas quieren otros paisajes. Dejamos de ser una pregunta para convertirnos en la gran respuesta. Hechos que dicen con mucha fuerza que la respuesta es Colombia.